Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Una Latina Turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu farándola turca favorita Y el día de hoy chicas y chicos les traigo lo último sobre Yachok Saversen, la serie de Kerem Bursin y Hafsanur Sanjak Tutank Y no ha tenido un buen rendimiento en el rating, al menos no la performance que se esperaba de la serie en el rating Sin embargo ha tenido gran éxito en las redes sociales y también en sus ventas al extranjero Lo cual han hecho que la serie se mantenga en el aire Vamos a estar hablando de lo último que dijo Hafsanur Sanjak Tutank sobre el rating también Porque ella dio una entrevista hace poco, habló sobre este tema y la violencia de género, la violencia a la mujer en la televisión turca Y mencionó datos muy importantes que estoy segura que van a querer saber Y también les voy a estar contando cuál es la serie que ha sido cancelada por Fox Ya la han cancelado, una serie a la que no le iba mal Así que quédate hasta el final del video para enterarte de todos estos detalles, el éxito y a la vez los problemas que está viviendo Yachok Saversen Y antes de continuar suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca En donde estaré compartiendo a partir de ahora todos los videos e información con los chismes turcos calientitos Y también puedes seguirme en Instagram como Una Latina Turca Allí posteo información sobre las series turcas y mi vida personal Y ahora sí empezamos Y vamos a empezar hablando del rating que tuvo Yachok Saversen En el puntaje que tuvo el día 10 de agosto, jueves 10 de agosto Obtuvo un puntaje total de 1.82 en el sector AB 1.21 y en el sector ABC1 1.97 Quedando en segundo lugar, solo hay dos series que se transmiten ese día Es Yachok Saversen y Kendi Tushen nada más La cual quedó en el primer puesto con un rating total de 3.31 Se transmite en las pantallas de TRT1 Y la verdad que esto representa una amenaza para la serie A pesar de que Yachok Saversen, precisamente gracias a que su protagonista es Kerem Bursin Alguien conocido mundialmente Ha sido vendida a 20 países Más de 20 países en los que ya se vendió la serie Así que el canal y la productora están comprometidos a llegar a un mínimo número de capítulos Para poder cumplir con las ventas ya pactadas Eso es lo bueno, el lado bueno Por otro lado, que tiene mucho éxito en redes sociales En todas las plataformas como Instagram, Twitter Siempre la serie, el hashtag del capítulo de cada capítulo de la serie Y el hashtag de Kerem Bursin o Hamza Nurson, Yachtután Ha sido tendencia en las últimas semanas Así que la interacción en las redes es bastante positiva Y semanalmente siempre se suben videos de los detrás de cámaras También reportajes, entrevistas, preguntas y respuestas Juegos que hacen entre los actores Y que se transmite por todas las redes sociales Tanto YouTube como Instagram Lo cual ha sido bastante bueno Y les ha jugado a favor Sobre todo por la interacción con el público extranjero Que se tiene a través de las redes Y que genera mayor interés Pues de los clientes, los canales extranjeros Que se animan a comprar Los derechos de la serie Ahora, es importante mencionar que pese a todo esto Sabemos que el canal en donde se transmite Yachtut Cversen siempre cancela series Prácticamente de una semana para otra Por ejemplo, el día de hoy Y ahora mientras estoy grabando este video Me he enterado que no es solo una serie la que ha cancelado Fox Sino son dos series, dos de sus series La primera es Yash Sharks Que significa canción de verano Una serie a la que no le iba mal Es más, ha tenido un buen rating en semanas pasadas Pero ya se anunció que va a cancelar la serie Y va a llegar hasta el capítulo 8 nada más Su último capítulo se va a transmitir el 27 de agosto Y también cancela su serie Kismet O Destino Va a llegar hasta el capítulo 10 Que se va a transmitir a finales también de agosto El 25 de agosto Esta serie también se cancela No duró mucho Ambas series con 10 capítulos o menos Como el caso de la otra serie Y bueno, Kismet sí No tuvo un buen rendimiento desde un inicio No le fue bien Por eso creo que es razonable que la cancelen Sin embargo, ya sabemos Cómo actúa este canal normalmente Por eso no me sorprende esta reacción Esta decisión Pero lo que sí me sorprende un poco Es que Yash Sharks sea cancelada Porque le iba muy bien en redes sociales En Turquía, en el extranjero en general Ha tenido buena acogida Pero de todas formas Ya no da para más La están cancelando También es importante mencionar Que los últimos avances Publicados de Yashok Seversen Han mejorado mucho en edición Han puesto escenas De los próximos capítulos Que llaman más la atención Lo han editado mejor Yo creo que Mucha gente criticó esto Yo soy una de esas personas Sobre los avances Que en un inicio En los primeros capítulos Me parecía que estaban mal hechos No eran los avances propios De una serie de verano O comedia Digamos O ligera comedia romántica Sino más parecían Los avances de un drama total No eran muy divertidos Le faltaba algo Le faltaba chispa No llamaban No atrapaban Ahora veo que han mejorado mucho Con los últimos capítulos Y el público resalta Que la serie No es una serie violenta Sino una serie Que puede ver toda la familia Ligera Bonita Con la que puedes pasar el tiempo Y Es muy positiva Digamos Tiene escenas Bastante alegres Por otro lado Les comento que Hapsanusa Jakután En una entrevista Que dio Al periódico Hurriet Ella fue entrevistada Por el periodista De las estrellas Hakan Genje Y a una de las preguntas Que le hizo Sobre Los medios de comunicación Y las escenas Que tal vez Ella no quisiera Actuar O en algún momento No ha querido actuar Ella le respondió Que no es bueno Obtener rating O solamente tratar De forzar el rating Poniendo escenas De violencia O temas violentos Dijo que si ella No quiere estar En ese tipo de proyecto No lo va a estar Pero que si en algún momento En alguna serie En algún proyecto Llega un tipo de escena Violenta En donde ella Tiene que ser Digamos agredida O se demuestra La violencia A la mujer Violencia doméstica Ella hablaría Con el guionista Y el director Sobre el tema En esa misma entrevista También mencionó Que está muy feliz De trabajar Con Kerem Bursin Solamente Le hizo cumplidos Habló muy bien De su compañero Y dijo Que todos Por una vez En su vida Al menos Deberían trabajar Con Kerem Bursin O que ella lo recomienda Porque Kerem Siempre apoya Mucho a sus compañeros Habla Conversa Comparten sus problemas Y es alguien Que tiene mucho respeto A los niños A los animales A las personas E incluso A todos los seres vivos Ella le dedicó Muy lindas palabras A su compañero Y amigo Kerem Bursin Y dijo Que incluso A veces Ellos se molestan Se fastidian De broma Y que ella Incluso Se ve obligada A decirle a Kerem Ya Kerem Hay que volver a trabajar Porque Kerem Es chistoso Le gusta jugar Hacer la broma Mantener Un buen ambiente Divertido Y que nadie Este así aburrido Y solo pensando En trabajar En el set Y bueno Chicas y chicos Esto ha sido Todo lo que tengo Por hoy Los voy a mantener Al tanto Al respecto Hay otras noticias También Sobre otros actores turcos Y otras series Muchísimas series Nuevas Que se vienen En esta nueva temporada De invierno Así que estén atentos Porque voy a hacer Una lista Y les voy a explicar Cuáles son Todas las series Nuevas que vienen Y las que regresan Con segundas O terceras O cuartas temporadas Así que estén atentos A lo que se viene En el canal No se lo pierdan Y antes de irse Vayan a ver el video Que está apareciendo En sus pantallas Para enterarse De todo lo que dijo Demet Özdemir A su regreso A Estambul Ella ya volvió De su gran viaje A Grecia Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video ¡Gyurich me cruzaré!